Controversial, el coqueteo de Adamari López con un hombre que no es su esposo Una imagen de Adamari López con el chef James del programa que ambos conducen, Un Nuevo Día, ha generado comentarios a favor y en contra, la instantánea evidencia complicidad. Los seguidores han vinculado la fotografía con la química que ambos derrochan en la producción El Canal de Telemundo. Miradas fijas, una mano en el pantalón del compañero y un brazo que rodea toda la espalda de la compañera son partes de las características que evidencia la instantánea. Comentarios señalan a Adamari y debilitan su fidelidad con el bailarín Tony Costa, otros sin embargo realzan la amistad entre compañeros de trabajo, agencia.